Estamos revisándolo. Gracias y bienvenidos y que disfruten muy buen este gran evento, este plato que es el carácter. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Porque licenciado Saracizado dice hermano en vida. Envives cuando. Maestro Miranda, por favor. Señor, le doy un aplauso al maestro Miranda. Tenemos la gente que está teniendo conmigo al padre del carácter. Y eso va por el profesor Miranda. Espero que sepa todo vosotros. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Es buena hora, profesor Miranda. Y también vamos a homenajear al licenciado Juan Pablo, ingeniero, por favor, acérquense aquí, ingeniero Raúl. Y hoy vamos a poner una medallita para que lleven un buen recuerdo de esta obra que ustedes han hecho. Porque esta es su obra. Y hoy vamos a poner un recuerdo de esta obra que ustedes han hecho. a los colaboradores de este evento de Artes Marciales de Karate II para ser específicos. Así que es interesante. Y en lo que se le termina de poner en las medallas, yo quiero decir un pensamiento que leí en una revista, profesor Miranda, una revista de Artes Marciales allá por 1985. Y dice así, vengo hacia ti con las manos vacías, no traigo armas, pero si soy obligado a defenderme, a defender mis principios o mi honor, si es cuestión de vida o muerte, por el derecho, por la justicia, entonces aquí están mis armas. No sé de quién es, pero leí en una revista. La ley de las manos vacías. Aplausos a todos los reconocimientos. Aplausos. 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 Ok, por supuesto, terminamos con nuestro presidente de la federación, que hoy en diciembre no deja, porque hay elecciones, pero estamos seguros que contaremos con su apoyo. Luisito, gracias. Aplausos. Aplausos. No sin antes agradecer al profesor Jorge Molina, presidente de los árbitros, que está allá junto al profesor Sanomón Tulles del Puerto de la Libertad, y al profesor Francisco López Vázquez. ¡Esos son los árbitros! Y allá han tenido un informado. Gracias, familia. Ustedes son el resultado que son el que nos ha dicho aquí por los escépticos. Voy a presentar a la planilla que vamos a llevar para diciembre. Porque ustedes pueden ver que cuando se mete mano, donde no se debe de meter mano, no puede, no va a haber un buen resultado. Así que nosotros llevamos a nuestro equipo que vamos a presentar para las próximas elecciones. Y le pedimos, y le decimos al instituto que se mantenga al margen, que deje que el karate arregle sus problemas. Yo sé que esto me puede traer problemas a mí, me van a sacar en el diario, y aquí y allá, no me importa. Aquí hay guerreros para pelear. Así que tenemos como segundo vocal a la profesora Ana Ester Tobar. Como primer vocal, el licenciado Almo Gonzaga Pizarro de aquí de San Miguel. En la tesorería, a la profesora Vilma Roxana Barrera, de representación del equipo de WebView. Tenemos también a la ingeniera Elena Rivera, seleccionada nacional. Tenemos también en el equipo al licenciado Noel Portillo, en representación de las escuelas de Goyo Río de El Salvador. Y no está con nosotros porque tiene una lesión en la rodilla, y como por si fuera poco, está cumpliendo años. El licenciado Marco Antonio Calderón, de la UCA, subdirector de Deportes. Y como para todo buen equipo se requiere un buen líder, nada más y nada menos que el primer cinturón negro que yo tuve el honor de hacer, el ingeniero Esaúd Córdoba de la UCA. Un aplauso para él. Nuestro candidato a la presidencia. Este es nuestro equipo. Respaldémoslo. Y exijamos que dejen que el karate haga solo su trabajo. Este es nuestro equipo. Así que vamos a dar por inaugurado el evento con las palabras y el mensaje del ingeniero Esaúd.